Es Astudillo el municipio de la comarca cerrateña situado más al norte, haciendo frontera con la tierra de campos. Gracias a ello es posible disfrutar de un entorno rico y variado en paisajes, con bosques de ribera rodeando el pisuerga, robledales y encinares o las extensiones de campiña y páramos. Pero conserva la villa de Astudillo un conjunto urbano rico en arquitectura popular, curioso por el entramado de sus calles, bello por sus edificios religiosos y bien cuidado por los que son hoy sus vecinos, que lo han hecho merecedor de ser declarado Conjunto Histórico Artístico. Antes de visitar cualquiera de sus monumentos, Astudillo merece un paseo sin más ambiciones que descubrir los recovecos de sus calles o las pequeñas placitas que se esconden por ellas y, por supuesto, las casonas nobles que recuerdan la riqueza señorial que tuvo la villa desde la Edad Media, como por ejemplo el Palacio de los Marqueses de Camarasa, en la Plaza Mayor. De aquella época nos quedan también los restos de lo que fue el Castillo de la Mota y sus murallas. Situado en un cerro que puede hacernos las veces de mirador y que hoy está horadado de pequeñas bodegas, fue residencia de reyes y señores que se disputaron con empeño su titularidad. Muy cerca del castillo aún se conserva la Puerta de San Martín, como recuerdo del recinto amurallado que tuvo la villa. Tiene Astudillo un rico patrimonio religioso, varias ermitas como la de la Cruz, escondida entre su casco urbano, la de San Marcos y dos más de estilo románico, la de Torre a unos 3 kilómetros y Valdeolmos a unos 6 kilómetros del casco urbano. Pero tiene también tres iglesias góticas con impresionantes tesoros guardados entre sus muros. Muy cerca de la Plaza Mayor, la Iglesia de Santa Eugenia, sede del Museo Parroquial que muestra obras de un gran valor artístico, entre las que destacan el retablo mayor de estilo hispano-flamenco del siglo XVI, un mosaico romano y numerosas tallas góticas y piezas de orfebrería que hacen imprescindible su visita. Las iglesias de Santa María y San Pedro son también bellos templos dignos de visitar, con retablos y tallas de gran valor. Pero sin duda es el Convento de las Claras, fundado en el siglo XIV por María de Padilla, amante de Pedro I el Cruel, el mayor exponente de la riqueza monumental que tiene Astudillo. En su interior es imprescindible la visita a la iglesia de estilo gótico mudéjar, para admirar el bello artesonado y las yeserías del coro. Pero igual de valioso es el museo que encierra el palacio, construido por Pedro I, recreando el estilo islámico en adornos, molduras y decoración, con obras de gran atractivo en arte mudéjar y arte sacro. Por último, pero no menos importante, amigo de algunas, tu día no tendremos que hacernos, para que nos muestre el tesoro más escondido que tiene la villa. Se trata de los más de dos kilómetros excavados bajo el caserío del municipio, formando un laberinto apasionante de galerías en piedra. De origen medieval, se desconoce quién o para qué fueron construidas, pero actualmente son utilizadas como bodegas, marcando la importancia que los ricos caldos tienen en estas tierras castellanas. Gracias. 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 Gracias.